Estando en mi cuarto Y el teléfono al lado Esperando tu llamada Ni siquiera me has llamado No puedo dormir Puedo tenerte a mi lado Porque quisiera tenerte En el medio de mi brazo Amor, amor, amor Y me miras donde estás Amor, amor, amor Yo te quiero de verdad Amor, amor, amor Y me miras donde estás Amor, amor, amor En mi corazón está No sé qué me pasa Me encuentro muy agobiado Y a todos mis amigos Y yo les voy preguntando Se marchó mi amor Se marchó mi amor Que se marchó de mi lado Pero yo sigo aquí Y yo la sigo esperando Amor, amor, amor Y me miras donde estás Amor, amor, amor Yo te quiero de verdad Amor, amor, amor Y me miras donde estás Amor, amor, amor Y me miras donde estás Amor, amor, amor Amor, amor En mi corazón está Si esto es amor Amor, amor Amor de verdad Si esto es amor En mi corazón está Si esto es amor Gracias por ver el video.